Bienvenidos al episodio número 15 de Fresh and Friends, el podcast sobre gestión de personas donde hablamos con profesionales que en su día a día gestionan equipos en entornos complejos, tecnológicos, de incertidumbre o de similares características. Estamos poco a poco tratando de mejorar la calidad del audio del podcast, la calidad de la imagen, porque al final os estamos escuchando a muchos de vosotros y vemos que realmente esto os parece interesante, así que queremos que todo lo que podáis escuchar y ver sea con la mejor calidad y ahí estamos. O sea que todo el feedback que nos estáis dando por redes, todo el feedback que nos estáis dando por mensajes, por favor seguid dándolo porque es imprescindible. Hoy os quiero hablar de una situación que para mí es extremadamente interesante. Cuando ves que personas que tienen conocimiento técnico dentro del ámbito de la tecnología además empiezan a mostrar interés y empiezan a mostrar curiosidad sobre temas relacionados con la gestión de los equipos que muchas veces tienen la suerte de liderar, te das cuenta de que tienen un doble poder. No solo tienen el poder del conocimiento técnico sino que además pueden llegar a un tipo de conversaciones de una manera que muchas veces las personas que no tenemos ese background técnico nos es muy difícil llegar. Hoy estamos de suerte porque está con nosotros una persona que justo domina estas dos partes, la parte técnica en el entorno de tecnología y la parte humana, la parte de personas. Hoy damos la bienvenida a Félix López, es un líder en el ambiente tecnológico que da un montón de formaciones de liderazgo y management, ahora nos contará, pero es que además lo ha ejecutado en la vida real, ha ejecutado distintos roles en empresas como Eventbrite, Google, GoCardless y ahora está desvelando o acaba de desvelar su próximo destino, se lo vamos a preguntar, pero ahora lo pillamos de vacaciones y que también está muy bien. Hola Félix, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atendernos y por acudir a la llamada de Fresan Frens. Muchas gracias a vosotros por llamarme y deseando hablar de este tema que me apasiona. Oye Félix, ¿cómo definimos tu rol? ¿Qué significa ser un líder en el entorno tecnológico? Me rechina bastante que me identifiquen como un líder porque creo que eso solo puede identificar, o mejor dicho, identificar a mí mismo como un líder, creo que al final la gente tiene que identificarte como líder, te posicionan ellos. Yo me veo más como una persona que ha experimentado roles en los que tiene que ejercer un liderazgo y en lo que al final se define es en ayudar a la gente a llegar a un objetivo común. A veces ha sido de un equipo únicamente, a veces ha sido un departamento de ingeniería, a veces han sido varios equipos, pero digamos que me defino más como una persona que ayuda a alcanzar objetivos. Dentro de entender ese rol de ayudar a un equipo a alcanzar objetivos, hay muchos roles dentro del sector, están los engineering managers, están los team leads. ¿Dónde te posicionarías tú exactamente? Eso, mira, lo cuento muchas veces en el curso. Hay un problema tremendo en la industria porque tienes, depende de la empresa en la que trabajes, el mismo rol puede tener diferentes nombres. Hay empresas que llaman a un engineering manager, lo llaman un tech lead, hay empresas que lo llaman un team lead, hay empresas que lo llaman simplemente manager. A mí me gusta el rol del engineering manager porque normalmente un engineering manager tiene las dos patas que tú mencionabas antes. Gestionas a personas, ayudas a esas personas a que crezcan profesionalmente, pero también tienes la parte tecnológica. Entonces, a mí me gusta ayudar a la gente y liderar equipos, pero me gusta hacerlo también desde la parte técnica, me gusta participar en esa área. Esto es una conversación muy constante, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando con empresas, toda la parte de management y liderazgo y empezamos a crear los sistemas para el desarrollo de talento o empezamos a plantear, oye, necesitamos hacer one on one con nuestro equipo para entender muchas cosas, para fomentar conversaciones. Siempre hay una persona que dice, hey, y si hago esto, ¿yo cuándo trabajo? Porque mi trabajo es programar. Entonces, me gustaría preguntar, ¿tú cómo lo ves? O sea, el manager de equipos de entorno tecnológico, programa, no programa, ¿es un gusto? Eso depende. Y me explico. Vamos a empezar primero por la base. Suele ocurrir que el que mejor programa o la mejor programadora acaba convirtiéndose en un manager, ¿vale? Y eso suele ser un problema. Una cosa es que suele acabar siendo el manager porque la empresa se lo pide, no porque esa persona tenga esas ganas de hacerlo o quiera hacer ese rol, ¿no? Entonces, suele ser un problema. Ahora, cuando eres manager y te está gustando el trabajo y realmente sí que quieres ayudar a la gente, pero te estás cuestionando qué pasa si debo programar o no debo programar, lo que decía que es un depende. Entonces, ¿por qué? Porque si tú tienes un equipo en el que solo estéis 4 personas y no tienes muchas dependencias, me sorprendería que no tuvieras tiempo para programar a pesar de tener one on one, ¿vale? Ahora, si tienes un equipo de 8 personas, me sorprendería que programes, ¿vale? Si tienes un equipo de 5 o 6 personas, pero tienes muchísimas dependencias en tu empresa porque tienes un monolito y para sacar proyectos necesitas, pues, juntarte con otros 6 equipos o con otros 3 equipos, me sorprendería que programaras, ¿no? Entonces, la cuestión que tenemos que plantearnos es qué dejo de hacer por programar. Entonces, yo siempre digo a la gente que hay un momento en el que todos pasamos, cuando hemos sido managers, que identifica cuándo debo dejar de programar y es ese momento de la vergüenza, ¿vale? De pensar, de cuando vas al daily y le dices a la gente, esto sigue bloqueado porque ayer estuve reunido, esto sigue no avanzado porque ayer tuve no sé qué historia, ¿vale? Es el momento que tienes que darte cuenta de que estás siendo un bloqueo para el equipo cuando tu rol, el rol de un manager para mí es el multiplicador. Tú tienes que hacer que la gente que está en tu equipo funcione todavía más y funcione mejor junta, ¿vale? Entonces, si por tú seguir programando estás siendo el factor limitante o bloqueante del equipo, ¿vale? Es cuando tienes que parar y decir, pues, no tengo qué programar. Ahora, si realmente lo que te apasiona es programar, lo que tienes que hacer es dejar de ser un manager y no pasa nada. O sea, es que es algo que muchas empresas empiezan a hacer, no todas, por desgracia. Tú tienes, hay dos carreras y puedes ir por la técnica y ganar incluso más que un manager y también puedes ser un líder técnico y no tienes que gestionar una persona. 100%. De hecho, es súper importante que en los sistemas de desarrollo de talento se contemple eso desde el inicio. Se contemplen caminos para la gente que, pues, siente que gestionar personas tiene sentido dentro de su carrera profesional y caminos igualmente interesantes para gente que no lo siente porque si no estás perdiendo un abanico de talento brutal, ¿no? Eso me lleva a una reflexión que es muy común, ¿no? Y es, ostras, cuando nosotros trabajamos con organizaciones, Félix, muchas veces nos dicen, oye, ¿cómo detecto que esa persona es es la persona adecuada para gestionar un equipo, ¿no? Porque además, si lo piensas bien, en el siglo XX sucedía algo muy gracioso en los equipos de ventas, ¿no? Siempre se ponía de líder del equipo al que más vendía. Muchas veces te perdías un gran vendedor y te perdías un gran gestor de equipos y acababa aquello saliendo muy mal, ¿no? Porque esa persona es que las habilidades que necesitas para la venta no tienen por qué ser las habilidades que necesitas para la gestión de equipos. Eso, en el entorno técnico, yo veo que sucede pero, ¿tú cómo lo ves? ¿Está sucediendo? ¿Y cómo identificamos a los perfiles que sí que tienen sentido que sean managers? Vale, hay determinados rasgos que identifican a una persona que de por sí tiene capacidades, ¿vale? Y luego también, ahora te digo, trucos para que tú formes a tu gente en esas dotes de liderazgo. Los rasgos suelen ser típicos. Gente que cuando ve un problema se hace cargo de él, de principio a fin, y persigue que haya un cambio con ese problema. Gente que de forma natural facilita reuniones, que tiene dotes de comunicación, que es capaz de hablar con stakeholders y entenderlos, de comunicarse de una manera en la que le entienden, de traerlo de vuelta, por así decirlo, al equipo y bajarlo al nivel que el equipo también entiende esos objetivos. Todo ese tipo de rasgos hacen una... digamos que te dan una pista, ¿no? También gente que cuando... que tiene atención al detalle, o sea, que le gusta que las cosas salgan, que es capaz, que mantiene al equipo acantable. Es decir, que cuando va al daily y pregunta, oye, ¿y esto por qué vamos a llegar en serio con esto? ¿Por qué no quitamos esto? ¿Por qué no hacemos esto mejor? Ese tipo de gente que tiene ese ownership de las cosas es un rasgo muy característico de una persona que de por sí tiene dotes para ser manejable. Ahora, ¿cómo les formamos? ¿Cómo identificamos entre una empresa a gente que a lo mejor todavía no tiene esas características, esos rasgos, pero que no quiere decir que no puedan serlo? Bueno, pues a mí la parte que más me gusta... hay varias áreas, ¿vale? Pero la parte que más me gusta para enfocarlo es en delegar. Y lo que yo hago para ese tipo de cosas, cuando estoy en un equipo, es que intento delegar tareas en función de las habilidades que tiene la persona, de momento en el que se encuentra. Entonces, si una persona es muy junior, pues cogeré... imaginaros que viene un proyecto nuevo, una funcionalidad nueva que tenemos que desarrollar. Si tengo una persona que es muy junior y creo que es un buen momento que empiece a empezar a tener más autonomía, más dotes de liderazgo o de ownership, lo que suelo hacer es dividir ese proyecto en milestones y probablemente le delegue un milestone, ¿vale? Y haga seguimiento muy cercano. A lo mejor pues cada día me siento un rato a ver qué está decidiendo, cada dos días, algo así, ¿no? Si tengo una persona que ya es más senior, que ya lleva más tiempo en la industria y que tiene más experiencia, probablemente lo que haga es darle el proyecto entero y simplemente ayudarle en esa... en dividir el proyecto, en analizarlo, en ver el scope, en decidir si es mejor atacar una parte ahora u otra y le voy ayudando ahí. Pero digamos que ese acompañamiento es más distanciado en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando lo haces de esa manera, lo que vas viendo es que como le das tareas a la gente que son capaces de hacer con sus habilidades actuales, le permite desarrollar y desarrollando y creciendo en esas habilidades. Y también vas a ir viendo, ¿vale? Quién quiere hacer ese tipo de trabajos. Porque cuando delegas una parte de un proyecto, por ejemplo, imagínate un milestone, ¿qué ocurre? Pues te ocurre que tienes que empezar a gestionar, a tomar decisiones de, oye, mejor empiezo por aquí o empiezo por aquí. Dejo esto fuera para poder llegar o voy a por todo y retraso el deadline y tengo que escalarlo. Van a tener que empezar a hablar con stakeholders. A lo mejor el stakeholders es tú o el product manager, pero también puedes, si el precio es más grande, probablemente ya sea stakeholders fuera del equipo. Y ese trabajo es el trabajo normal y cotidiano de un manager, pero acotado a mini proyectos, ¿no? Entonces, eso suele ser una buena forma de desarrollar a la gente, identificar a quién se le da bien o a quién le gusta, ¿vale? Y la otra, hay más, ¿vale? Dentro de un propio equipo tienes responsabilidades como manager que puedes delegar en el equipo y que de forma natural verás quién tiene tendencia a hacerlo o a quién le gusta. Cosas como que las ceremonias funcionen, ¿vale? Facilitar esas ceremonias. Cuando ves que hay que proficiar un cambio o que algo no está funcionando, pues hablar con una persona y decir, oye, ¿por qué no te encargas tú de solucionar esto? Propon algo tú. Ese tipo delegando es como se suele, lo que decía, no solo proyectos, sino también delegando cosas más orientadas al equipo, como puede ser el delivery, para mejorar el delivery, pues son formas de desarrollar a la gente en lo que se supone que luego tiene que ser un manager. Bueno, me parece que solo este trocito es para hacer un corte y subir solo esto como un teaser de la entrevista porque me ha parecido súper claro y accionables, muy concretos que se pueden aplicar. Al final, Félix, yo veo que se habla muchísimo de desarrollo del talento en entornos tech, pero cuando entras dentro de la organización, nadie tiene muy claro lo que significa el desarrollo del talento. ¿Es formación? ¿Es tener una serie de canales de crecimiento que todos compartimos y que tenemos? ¿Es que haya un camino que puedes ir siguiendo y entiendes lo que se espera de ti hoy y se puede esperar mañana? ¿O es una mezcla de todo esto? Yo diría que es una mezcla pero con un objetivo, ¿vale? Me explico. He visto de todo, de empresas en las que te dan presupuesto para formarte, que tú decides en qué te formas, empresas que tienen licencias de Udemy o de O'Reilly o cualquier cosa de estas y tú decides en qué formarte y todo eso está bien para fomentar el que el trabajador siga actualizándose, pero tienen un problema, ¿vale? Y es que no tienen un objetivo común. No sé, a lo mejor resulta que una persona se está formando en algo en lo que jamás va a trabajar en la empresa, ¿vale? Y no es malo per se, pero la realidad es que no estás maximizando ese aprendizaje, ¿vale? Para que la persona crezca y ese crecimiento repercute en la empresa. Entonces, ¿qué es el desarrollo de talento? El desarrollo de talento es básicamente identificar qué objetivos profesionales tiene esa persona y alinearnos con los de la empresa, ¿vale? Y a partir de ahí acompañar ese crecimiento, ¿vale? Dando oportunidades a la gente. Entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir? Lo que debería ocurrir es que todos los managers, me da igual aquí que seas un manager de un equipo, como si eres el CTO y te reportan a ti 30 personas ahora mismo, ¿vale? Lo que deberías tener es hablar con las personas, identificar qué les motiva a esas personas, ¿vale? Dónde quieren crecer y aquí hago un matiz importante. Muchas veces se confunde desarrollo de talento con promociones y tú puedes crecer muchísimo en tu área sin tener que llegar a promocionar. Entonces, lo que tienes que identificar es qué quiere hacer esa persona, ¿vale? Y aquí es importante entender que lo que tenemos que buscar son las motivaciones reales de ese aprendizaje. Me explico. Hay gente que lo que te dice, yo quiero ser CTO. Bueno, pues CTO es un objetivo bloqueante porque probablemente ya tengas uno, ¿vale? Entonces, ¿por qué quieres ser CTO? ¿Qué ansías en un CTO? ¿Qué es lo que quieres que vas a conseguir? Y de ahí te saldrá, pues, que quiere tener más autonomía, que quiere tomar decisiones de arquitectura. Ahí tienes un camino en el que sí puedes trabajar con esa persona, ¿vale? ¿Quieres tomar decisiones de arquitectura? Bueno, pues trabajemos juntos en que va a venir un proyecto nuevo, vamos a trabajar juntos en ver cómo debería ser la arquitectura o vamos a formarnos en esto, vamos a hacer un training sobre, yo que sé, EWS, lo que sea, ¿vale? Sobre microservicios, cualquier cosa, no sé, lo que me sale así al vuelo, ¿no? Pero lo ideal es que tú formes a la gente con dos objetivos, retención y excelencia, ¿vale? Es decir, tú formas a la gente para tener a gente muy buena, para que tener a la, o mejor dicho, para que la gente sea lo mejor posible, ¿vale? Pero también con el objetivo de retenerla, ¿vale? Que no quiero decir atarla, ¿vale? Y no quiero decir que la metes en la jaula y que se quede con vosotros, ¿no? Y a veces no pasa nada para que una persona, bueno, de hecho no pasa nada para que una persona se vaya en la mayoría de las veces, ¿no? Pero eso creo que hay la gran diferencia. Yo cuando he visto en empresas que el aprendizaje se ha dejado un poco a la mano, he visto que ocurrían varias cosas. Una, es que la mayoría de la gente ni lo utilizaba y era un gasto que estaba ahí pero que no se utilizaba. Y segundo, que muchas veces se utilizaba de una manera en la que no había un beneficio, ¿vale? Y ojo, ni tan siquiera era para la persona. Porque de poco te sirve aprender sobre Kubernetes si luego no lo usas en dos años, ¿vale? Entonces, puedes tener ciertos conocimientos que te queden, pero el verdadero aprendizaje es cuando lo ejecutas en el trabajo, ¿vale? Cuando usas eso que estás aprendiendo. Entonces, eso de canalizarlo y orientar a un objetivo y que está alineado con la empresa, yo creo que es la clave. Totalmente. Bueno, creo que estás diciendo cosas que al final, cuando te vas a pensar, es muy fácil de entender, ¿no? Pero que muchas veces no se ve, ¿no? Yo tengo un ejemplo que creo que viene mucho al caso y es cuando entras en una organización que ya es bastante grande, que tiene un equipo tecnológico grande. Creo que es que tienen un montón de niveles. Tienen muchísimos niveles. Y encima, no es que hay niveles que están paralelos y puedes ir pasando de uno a otro en paralelo, ¿no? Sino que hay uno y eres el nivel cuatro y luego serás el cinco y luego serás el seis y luego el ocho y tal, tal, tal. Y claro, muchas veces la pregunta que te dicen es, ostras, es que tengo rotación porque la gente quiere pasar de nivel y yo muchas veces no tengo esa posición para ese nuevo nivel y entonces la gente se va. Y claro, ¿cómo me hablas tú de desarrollo en talentos y yo lo que necesito es que se queden donde están? Y muchas veces creo que hay dos retos, ¿no? Primero, que esos niveles probablemente no están bien definidos porque deberían de ser mucho más heterogéneos, ¿no? Tener muchas más opciones. Pero el segundo lugar es que están poco enriquecidos, ¿no? Porque no se está haciendo el trabajo justo que tú estás comentando de, oye, dentro de este nivel, ¿cómo podemos amplificar todas tus habilidades? Exacto. Es que tienes que, hay que pensar que un nivel, vamos a poner el nivel, de hecho, la mayoría de guías de carrera, las dimensiones dentro de la guía de carrera son iguales para todos los niveles. Lo que cambia es el scope de esa dimensión. Es decir, tú tendrás pues cosas como comunicación, como colaboración, como technical complexity, como si el código está listo para producción, depende de las empresas, hay muchos, ¿no? Pero digamos que cada rol tiene esas dimensiones. Luego lo que varía es en comunicación, pues si eres una persona muy junior, probablemente lo que te piden es que seas capaz de comunicarte dentro del equipo. En cambio, si eres una persona ya más senior, seguramente ya te pidan que sepas comunicar con otras audiencias, que sepas comunicar con otros equipos, con los stakeholders, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de tener esas dimensiones, ¿vale? Es lo que hacen a una ingeniera, un ingeniero completo, ¿no? Digamos que es todo lo que se espera en esa empresa, pero la mayoría de la gente, el 99% de la gente, no cumple todo lo de un rol, porque es muy difícil poner función. Entonces, una persona tiene mucho área de crecimiento dentro del rol, ¿vale? Y todos tenemos que aprender, ¿vale? Y eso es lo que fomenta cuando es que la persona ve que crece, porque crece realmente profesionalmente, ¿vale? Y no se ve encorsetada a que si no promociona, no está creciendo. Y, de todas formas, esta es una lección que muchas empresas deberían aprender. Tener una guía de carrera da muchas cosas, pero también propicia ciertos, trae otros problemas, ¿vale? Y el querer progresar en la ladder, en la escalera de la carrera, es uno de los problemas más típicos, ¿vale? Entonces, ahí cuando tienes una guía de carrera, una cosa muy importante es que los managers, las personas que gestionan a otras personas, sepan tener estas conversaciones y sepan gestionar esas cosas, ¿vale? Porque muchas veces, yo lo digo muchas veces, aquí en Eventbrite hay un rol que es el rol del principal, que digamos que sería un puesto de liderazgo técnico, ¿vale? En el que, back to scope, vamos allá de un equipo y hay mucha gente que está obsesionada con promocionar a principal y cuando hablo con ellos le digo, tú, realmente entiendes hacia dónde vas, porque vas a dejar de programar, vas a seguir programando, pero no va a ser tu foco 100%, y a ti lo que te, por lo que hemos hablado siempre, lo que más te apasiona es esto. Entonces, a lo mejor lo que interesa es quedarte donde estás. Y tú, no es una cuestión de, no quiere decir que vayas a cobrar ese sueldo para tu actividad, porque anualmente se revisan, ¿vale? Y todavía hay margen de crecimiento dentro de tu rango, ¿no? Para seguir subiendo el sueldo. Entonces, ese tipo de conversaciones, el problema es que muchas empresas no están preparadas y simplemente tienen el rol de senior, junior y cosas así, y promocionan en función, de hecho, incluso a veces a criterios un poco subjetivos. Bueno, totalmente de acuerdo. De hecho, muchas veces cuando hablas con esas organizaciones te dicen, no, no, yo quiero el sistema de desarrollo del talento, quiero los niveles, y te dicen, ya, ya, eso está muy bien. Pero si no trabajamos en la parte en la que los managers o las managers que tenemos enriquecen todo eso y tienen conversaciones de calidad y esas conversaciones acaban en gente que está haciendo nuevas cosas o se está haciendo nuevas preguntas, no tiene sentido, no tiene ningún sentido hacerlo. A nosotros nos sucede, de hecho, hay varias empresas con las que hemos hablado que cuando nos han dicho eso, nos hemos dicho, oye, pues nos podemos ayudar, porque es que es una parte que nos puedes separar de esa situación. Bueno, estamos hablando mucho de formación, de desarrollo, de crecimiento, pero hay otro tipo de crecimiento, Félix, bastante complejo, que es el escalado de los equipos. Una startup, una empresa en el área de tecnología empieza a crecer, empieza a crecer, y todo lo hemos vivido, que de repente notas que se rompen cosas, pero no sabes por qué, entonces te empiezas a hacer preguntas de cómo debería organizarse este crecimiento. Y bueno, yo creo que todos hemos visto que hay 6-7 manuales, hay 7 ejemplos muy concretos, pero yo creo que también todos estamos de acuerdo que aplicar cosas al 100% a la realidad de otra organización totalmente distinta, aunque le metas mucho calzador, no tiene ningún sentido. ¿Cómo ves tú esto que está sucediendo en el sector, que se están escalando muchos equipos, que a veces se hacen a través de squads, a veces no? Hay muchísima discusión. ¿Cómo lo estás viendo? O sea, yo creo que lo que has dicho es la clave, ¿no? O sea, tú no puedes, no hay fórmula para escalar, no se puede ejercer, esto es la fórmula que funciona, ¿no? Al menos cuando estás en crecimiento. Luego ya cuando tienes, y sobre todo si estás en producto y estás ya más establecido, ahí sí que hay una fórmula clara de equipos que debes tener, que ahora lo mencionamos, ¿no? Pero cuando estás en crecimiento, tú lo que tienes que hacer es iterando el proyecto a medida que vas creciendo, o sea, iterando el personal a la estructura a medida que vas creciendo, ¿no? ¿Cuál debería ser tu objetivo de forma constante? Tu objetivo de manera constante debería ser crear equipos que sean independientes y autónomos y que tengan un objetivo claro, ¿vale? Un scope muy claro, es decir, que toda persona que forme parte de un equipo entienda la visión, a qué beneficia su trabajo, ¿vale? ¿Qué usuarios se ven beneficiados gracias al trabajo que hacen, ¿vale? ¿Eso qué facilita? Pues facilita el que se sean independientes, facilita que para sacar funcionalidades no dependan de otros, no tengan que esperar que otro equipo termine algo para poder sacar ellos algo a producción, ¿vale? ¿Eso qué permite? Permite iterar mucho más rápido, innovar, tener un feedback loop, ¿vale? El sacar algo y ver si funciona o no funciona, ¿vale? Y hacerlo de manera muy rápida. Si tú al final para sacar algo necesitas que otro equipo te valide lo que estás haciendo o que te emergí a un Apple Refresh o que te haga el deploy por ti, pues al final todo eso limita esa capacidad que tenemos de iterar, ¿vale? Y de hacerlo con cierta frecuencia. Por otro lado, el hecho de que cada persona dentro del equipo entienda la visión, ¿vale? El scope, ¿cuál es nuestro área dentro del producto? Lo que facilita es la toma de decisiones, ¿vale? Y a veces se piensa que la toma de decisiones con respecto a productos solo depende del Product Manager, ¿vale? O del Manager, pero la realidad es que si tú tienes un equipo que todos entienden claramente a qué usuarios son los que afectan y cuál es su área de producto, lo que tienes es gente, ¿vale? Que todos están pensando en cómo mejorar, ¿vale? Y cuando tienen que tomar un trade-off, lo que van a hacer es decir, bueno, si tengo que decidir entre quitar esto y esto para llegar, pues está claro que quito B porque A beneficia más a mi usuario, ¿vale? Al usuario que yo estoy buscando o al objetivo que yo tengo, ¿vale? Entonces, eso es como deberíamos organizar los equipos. Esa debería ser, por así decirlo, la estrella del norte cuando creamos equipos. Y eso a veces, cuando es una empresa muy pequeña, pues a veces no es tan fácil, ¿no? A veces a lo mejor tienes que tener, te gustaría tener cuatro equipos, pero solo puedes tener dos y sí que tienes un scope más amplio, ¿vale? Entonces, a medida que vayas creciendo, ¿qué es lo que haces? Ir dividiendo, ¿vale? Pero esa división, que es lo que muchas empresas se confunden, esa división no puede ser basada simplemente en los perfiles. Tiene que estar basada sobre todo en el producto, ¿vale? Si vas a dividir, cada equipo que generes tiene que tener clarísimo, ¿vale? Y va a poder ser de forma independiente qué parte es la suya, qué parte van a afectar, ¿vale? Y así es como lo haría. Ahora, a largo plazo, si yo veo una empresa ya más o menos establecida, y establecida no merecerá que tengas 10.000 personas, ¿vale? Pero que ya sí que tienes muy claro tu producto, sí que ya empiezas a tener a lo mejor 5 o 6 equipos, una cosa así, pues lo ideal o lo que se está cometiendo un estándar en la industria es tener equipos que atacan una parte muy concreta del producto. Es como mini startups dentro del producto. ¿Qué se busca? Se busca que tengas un equipo, equipos en los que tengas dentro un manager, un product manager y un equipo cross funcional que atacan, pues por ejemplo, el sign up, ¿vale? Y su objetivo es optimizar que la gente haga sign up. Un equipo que haga el onboarding de usuarios y su objetivo es que él sea el mejor onboarding posible de un usuario para retenerlo, ¿vale? Y que tengan KPIs que midan si lo que sacan funciona o no funciona, si lo mejora, etcétera. Ese sería el objetivo final desde mi punto de vista y lo que yo he visto funcionar mejor. Me encanta porque has repetido un montón una palabra que siempre que nosotros trabajamos estructura con las empresas que apuestan por nosotros, es la misma que repetimos todo el día. Claridad. No hay una fórmula mágica, pero claridad. O sea, lo que quieras hacer hoy que sea muy claro. Que si tienes la sensación de que deberías de tener dos squads con un poquito de complejidad, lo que quieras, pero muy claro. Que sepan las interdependencias, que sepan qué misión están cumpliendo, qué impactos tienen, como tú bien decías, en el negocio, en el usuario. Claridad, claridad, claridad. Para mí es la clave principal, ¿no? Vamos a ir avanzando, Félix, porque no te queremos robar mucho tiempo, aunque yo creo que de cada uno de estos temas nos podríamos tirar un par de horas hablando. De hecho, es lo que haces muchas veces en tus cursos, ¿no? De cada uno de estos topics, dedicar un montón de tiempo. Y voy a irme con dos temas finales, antes de la conclusión, ¿vale? Vale. El primero de ellos está relacionado con los equipos que no están dando el rendimiento que se espera de ellos o que la organización necesita, ¿vale? Porque muchas veces ya sabes que todo esto es muy relativo. A mí muchas veces me generan sensaciones muy contradictorias, ¿no? Porque yo creo que tenemos que desmitificar esto de, no, pues es porque no trabajan, no, es porque no son buenos. Creo que esos tipos de pensamientos que están vacíos, y que no aportan nada, hay que desecharlo, ¿no? Y hay que mirar. Pero yo tengo ese gap, ¿no? Que como no tengo la parte técnica, muchas veces dices, ostras, vale, he llegado hasta aquí y hemos avanzado todo esto. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo ves tú? O sea, lo sé. Mi experiencia es que la mayoría de veces que un equipo así en general no funciona o no llega a los objetivos que plantean, la mayoría de las ocasiones lo que está ocurriendo es que los objetivos no están bien, ¿vale? Y esto puede ser, que es lo que me encuentro muy a menudo, es que hay varios objetivos, ¿vale? Y, mira, esto me ha pasado hace poco con uno de mis equipos, ¿no? Que estaba recibiendo mucha presión por parte de Leadership con este equipo no llega, este equipo no llega, este equipo no llega, y cuando nosotros escalábamos, el problema es que, oye, no vamos a llegar con este proyecto, no vamos a llegar con esta funcionalidad, el mensaje que recibíamos, oye, pues es que tienes que llegar, ¿no? Y, ya, pero es que hay otras cuatro prioridades, entonces habrá que elegir. Bueno, es que esas tres también son importantes. Pues el equipo no llega por eso, ¿no? Porque, claro, si le has puesto cuatro cosas y las cuatro son importantes, estás dividiendo el equipo en demasiadas cosas a la vez y eso hace que se alargue por narices, pero además que no tengan un foco claro, y al tener un foco claro, pues cuesta mucho más llegar a las cosas. Entonces, cuando un equipo no llega, así de forma general, yo analizaría primero qué está pasando alrededor, ¿vale? Tienen los objetivos claros, tienen todos, el manager y el product manager, están los dos de acuerdo, están los dos alineados, o sea, no tienen que ir, ¿vale? ¿Cómo están dividiendo ese trabajo? ¿Qué hacen en cada sprint? ¿Vale? Tienen, están atacando tres cosas a la vez en el sprint, o sea, tres proyectos a la vez, tres funcionalidades a la vez en el sprint, están dedicando demasiado tiempo a lo mejor analizar en profundidad cuando el beneficio que nos trae esta funcionalidad no es tan clara y lo que deberían es dividirlo en algo más pequeño y probar si funciona o no funciona. Y en función de eso, seguir invirtiendo, iterando sobre esa funcionalidad. Entonces, hay que escarbar, ¿vale? Para entender por qué un equipo no funciona. Rara vez, muy rara vez, especialmente si hablamos de un equipo en general, es porque el equipo es malo. Yo no, sinceramente, no me he encontrado eso todavía. Ya van para más de 20 años trabajando y yo todavía no me he encontrado un caso en el que te digas, es que ese equipo es malo. Así, de forma genérica, ¿no? Normalmente siempre son aristas que no estás dando cuenta y casi siempre lo que me he encontrado tiene que ver con priorización. Y aquí hay una cosa importante que sí que creo que es muy importante y es que muchas empresas, cuando quieren dar autonomía a los equipos, que está bien, que como he dicho antes, es muy importante tener autonomía. Pero es importante tener autonomía dentro de unos límites, ¿vale? Y eso es lo que nos propician los OKAs, por ejemplo, ¿vale? Pero si vamos también a nivel organizativo, también es importante tener esos límites, ¿vale? Es decir, está bien que cada equipo tenga independencia y decida ciertas cosas, ciertas ceremonias, pero por otro lado, si tienes un marco común, te garantizas, ¿vale? Que cuando algo no funciona es que no funciona ninguno y cuando no está funcionando un equipo, a lo mejor es que hay un problema en ese equipo por eso. ¿Qué puedes hacer para eso? Pues puedes poner, por ejemplo, cosas como que todos los equipos usen CDCI, por ejemplo, que todos los equipos tengan OKRs técnicos, ¿vale? Número de bugs que puedes tener abiertos, número de test coverage, ¿cuál es tu objetivo de test coverage? Que todos los equipos tengan, obligatoriamente, tengan que tener test de integración o test de integración. Este tipo de cosas, estoy tirando al vuelo cosas, ¿vale? Pero poniendo cierto, un cierto marco común, te garantizas que todos los equipos al menos sigan unas prácticas que tú consideras básicas de calidad y de delivery, ¿vale? Y ya, digamos, que cuando ves que un equipo no funciona, te es más fácil entrar a ver qué está pasando, ¿vale? Porque ya tienes tetas métricas que puedes mirar, etcétera, ¿vale? Porque ya de primeras te voy a decir, me acaba en la cabeza una cosa, es que cuando te dicen un equipo no funciona, ¿qué significa eso? Exacto, 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 eso es. Muchas veces lo que yo también he visto es que suelen ser equipos juniors, equipos que, bueno, han entrado y que la gran responsabilidad muchas veces no está en ellos de lo que está sucediendo, ¿no? Sino que, ostras, no se ha creado una cultura de producto, no se ha creado una cultura que la gente entienda sus impactos, hay un montón de cosas que están fallando alrededor, pero que, bueno, que fallan ahí y evidentemente, como tú decías, fallan en otras partes de la organización, siempre es algo común, ¿no? Pero que si no construyes eso, si no ayudas a la gente a que eleve un poco más su nivel de conciencia, porque no lo había vivido antes, probablemente, y ha tenido un par de experiencias laborales en las que no se ha hablado de eso, ostras, es muy difícil, ¿no? Que la gente, si no eleva su nivel de conciencia, eleve su nivel de rendimiento. Muy complicado. Y hay una cosa también que creo que es importante y es que, has dicho, si tienes un equipo junior, un equipo que a lo mejor nunca ha trabajado en producto, cosas así, ahí el problema, que es importante, el problema no es del equipo, ¿vale? El problema está en el equipo, pero no es del equipo, el problema es de quién ha estructurado esa organización, ¿vale? Entonces, eso es lo que decía antes, de cuando un equipo no funciona o no entrega lo que se espera, lo que hay que analizarle son los factores externos, el por qué. Esto pasa igual a nivel individual, ¿vale? Cuando una persona no funciona, decimos, es un under performance, la gente la mayoría de veces no se pregunta el por qué, ¿vale? Muchísimas veces una persona que no está funcionando un equipo funciona en otro, ¿vale? Muchísimas veces una persona no funciona o pensamos que no funciona porque el reto que le hemos dado es imposible para las habilidades que tiene a día de hoy, ¿vale? O porque el proyecto está garantizado que va a fallar, ¿vale? Como se dice en inglés, estás setting up someone to fail, ¿vale? Estás, que no sé cómo decirlo en castellano, ya sé que suena súper friki, pero es que, no sé, estás poniendo a alguien dispuesto a fallar, eso sería yo creo, ¿vale? Y muchas veces los managers no se plantean eso y simplemente piensan que el problema está en la persona, cuando el problema está en el sistema que rodea a esa persona. Totalmente de acuerdo. De hecho, hay una situación muy curiosa. Nosotros para enriquecer cada uno de los niveles y ayudar a los managers, sobre todo los que me tienen más experiencia, a entender según qué situación, cómo trabajar con ellos, les llevamos con una Ninebox muy sencillita, donde les ayudamos a pensar de otra manera, ¿no? Y yo siempre digo que el lugar más interesante de la Ninebox para mí no es el que está arriba, a la derecha, que tiene alto potencial y alto rendimiento. Ese ya va a hacer el camino, ¿no? A mí el que me parece interesantísimo es el que tiene alto potencial y bajo rendimiento. Porque esa persona probablemente, cuando la pones en otro entorno o le ayudas con diferentes cosas o la pones al lado de gente que ya ha cumplido o ya ha pasado por ese camino, ostras, la capacidad que tiene de crecer es brutal. Claro, sí, sí. Vale, pues nos vamos con la última pregunta que está relacionada con un tema totalmente distinto que es la parte de bienestar. Estamos viendo en las organizaciones, ostras, que hay mucha gente, ¿no? Que su seguridad psicológica está en riesgo. Estamos viendo que hay mucha gente que da notas de un estrés real y físico o que da notas de un burnout real y físico. Y en el entorno tech más, quizás, que en otro tipo de entorno, ¿no? O en las áreas tecnológicas más que en otro tipo de áreas. ¿Por qué esta diferencia y por qué más en este tipo de área? Bueno, la verdad es que no sé si es más que en otras industrias, estoy sincero. Creo que al final nosotros, esta es mi forma de verlo, es que yo me comparo, por ejemplo, con mis hermanas, los trabajos que tienen, yo no creo que sea más estresante, pero sí que he estado más estresado, ¿vale? Y es por mi inquietud, no que todas ellas así a la vez de forma genérica, ¿no? Pero me refiero en fase, en determinados momentos, y es por mi interés en hacer un buen trabajo porque me apasiona lo que hago, etcétera, ¿no? Pero la realidad, yo no creo que de per se en la industria sea más estresante que otras, ¿vale? Lo que te digo, creo que hay gente que tiene mucho más estrés, y sobre todo nosotros tenemos las necesidades cubiertas casi el 99% de la gente que se dedica a esto. Ahora, ¿qué está ocurriendo en la industria y por qué tanta gente se quema? Bueno, porque yo creo que muchas hay, al menos, voy a contar mi experiencia porque no puedo hablar en genérico, ¿vale? Pero en mi experiencia me ha pasado varias cosas. Una es que me apasionaba lo que estaba haciendo, por ejemplo, cuando estaba haciendo videojuegos para móviles hace, creo, 15, 20 años o por ahí, llegó un momento de estrés enorme y era porque me lo pasaba tan bien que no era consciente de que estaba entregando mi vida, ¿vale? Trabajaba fines de semana, llegaba a casa y antes de ponerme a comer seguía programando, comía rápido y me ponía a programar, llegaba de trabajar y me ponía a programar, ¿vale? Y ahí no eres consciente de lo que estás creando en ti, o por lo menos yo no lo fui, hasta un punto en el que vi que afectaba incluso a mis relaciones personales, ¿vale? Porque estaba todo el día metido, estaba súper involucrado en la empresa, era una startup, y estaba súper involucrado e intentaba ayudar al máximo a la empresa, ¿no? Vale, y otra forma que yo he visto, he pasado yo y también he visto la gente burnout, viene derivada de dos cosas. Una es las expectativas incorrectas, ¿vale? Una persona que está pensando que va a pasar algo y no pasa, y eso suele ser porque el manager no ha establecido, y aquí cuando hablo de manager me da igual que sea CTO o que tengas 15 personas a tu cargo o que tengas 5, ¿vale? Pero no hasta decir las expectativas correctas y eso genera mucha frustración a la gente, ¿vale? La gente espera que, yo sé, una suya de sueldo, espera que va a tener más responsabilidad, espera que va a promocionar, y eso le va generando cierta frustración, ¿vale? Es lo que es la sensación de justicia y es uno de los mayores factores para el estar quemado. Otro es tener el rol incorrecto, ¿vale? El que tú piensas, tú estás haciendo un trabajo para el que no estás preparado o que piensas que puedes estar haciendo otro que estás más preparado y no tienes oportunidades, ¿vale? Dentro de una empresa, eso también lo he visto. Y otro que estoy viendo mucho que es que las empresas ponen muchas expectativas en la gente y mucha presión en la gente, pero a veces lo hacen de manera también un poco sutil, ¿no? Y no se percibe, pero está ahí esa presión, ¿no? El, hay que llegar aquí, vamos a sacar esto, porque si sacamos esto conseguiremos X, ¿vale? Y no rebajan, no rebajan nunca el pie, o no quitan el pie del acelerador y la gente puede sostener cierta carga durante un tiempo, pero si es constante esa carga, no todo el mundo es capaz de aguantarla, ¿vale? Y acaba quemándose, ¿no? Y esto es algo que yo he aprendido últimamente, que hay que tener mucho cuidado con el... Con las prácticas que... A ver si soy capaz de explicarlo bien. Con las prácticas que se supone que van a ayudar a la gente a que tenga mejor bienestar dentro de la empresa, ¿vale? Porque a veces, por muchas prácticas que tú pongas, el sistema en el que está la empresa, ¿vale? Va a hacer que incluso vaya peor. Te pongo un caso con que ahora se está hablando muchísimo en todos los sitios y es, vamos a dar los bienes libres, ¿vale? Bueno, pues si resulta que tú ya trabajas todos los días más de 8 horas para poder llegar, que te den un bienes libre, no te va a hacer nada más que darte más problemas. ¿Por qué? Sé que suena algo como que no puede ocurrir. ¿Por qué? Pues porque si la empresa no baja las expectativas que tenías sobre ti y a ti ya no te daba tiempo a llegar, pues ahora tienes un día menos, ¿vale? Pero las expectativas siguen siendo las mismas, ¿vale? Con lo cual, probablemente esos 9 horas innovadas pasan a ser 11. Te lo digo porque es que esto lo he vivido yo en Eventbrite, nos dan un viernes al mes y yo no he vivido menos estresado por el bienes al mes, ¿vale? Quizá he vivido más estresado. Entonces, muchas veces el que haya un estrés dentro de la empresa tiene que ver, a veces, y resumo con esto, lo que yo he vivido es que es autoimpuesto, que tú eres muy exigente contigo mismo, te apasiona lo que haces y te dejas llevar y cuando te das cuentas que es muy tarde porque, mira, yo recuerdo una vez que a mí, que me hizo la cabeza, pum, que me cambió el chip, es porque no fui a una cena con la familia, con la parte de mi novia y mi sobrina, cuando al volver a mi novia y tal, le pregunto por mi sobrina y me dice, pues ha dicho literalmente, ahí me llaman Tato, ¿vale? La familia. Ha dicho, y Tato que como siempre trabajando, ¿no? Y eso me hizo un clic, ¿no? Decir, ostras, a lo mejor me está yendo de las manos, ¿no? Y ¿sabéis esto? Hay una anécdota que contaban, no me acuerdo quién es, pero es que me parece muy interesante, que de un tío que estaba viajando todo el día en avión, ¿vale? Su trabajo era ir a una empresa y desmantelarla. Y estaba todo el día trabajando, volando de un lado a otro por el mundo y deja el trabajo. Y cuando deja el trabajo dice, ostras, yo llevo toda mi vida diciendo que el jet lag es una tontería y ahora me doy cuenta que he vivido siempre con jet lag. ¿Vale? Bueno, pues ese es el barnat muchas veces de cuando te autoimpones trabajar, ¿vale? Estás ahí y no te estás dando cuenta, pero eso está, por dentro está, ¿vale? Está ocurriendo. Y luego lo otro que te decía, ¿no? Lo que viene ya por factores externos, que es que haya mucha presión, que es que haya más trabajo del que puedes sacar, que es que estés en una situación de injusticia, en el que tengas una responsabilidad pero tu rol no lo refleje, o que tengas unas habilidades pero no tienen las oportunidades para hacerlo. Entonces, creo que en esta industria somos muy propensos, sobre todo al primero, ¿vale? Al autoimponernos, el ser los mejores, el trabajar, etcétera. Sí, justo en esa situación yo lo veo mucho cuando hay cofundadores de startups que llevan la parte técnica, que, ostras, asumen un nivel de responsabilidad y de, bueno, es que todo tiene que funcionar y de preparar muchísimo, reuniones y preparar muchísimo, un montón de cosas y cada decisión es como que les cuesta mucho y cuando de repente llega una ronda de inversión y todo el mundo tiene la expectativa de, bueno, ahora tenemos que ir cinco veces más rápido, esa persona dice, ostras, me estáis matando, entre todos. Y hay una cosa, una cosa que yo creo que sí que es especial de nuestra industria y es la visibilidad y creo que esto es un problema y me explico. Creo que tenemos referentes en la industria que los vemos en Twitter, que los vemos en, yo qué sé, en GitHub o donde sea y nos pensamos que tenemos que ser como ellos o, de hecho, digo, nos hacemos una imagen de ellos como que son perfectos, ¿vale? A mí me da mucha responsabilidad y a veces me entran ganas de decirle a la gente oye, que no es lo que pensáis. Cuando la gente me dice, uah, qué ganas tengo de trabajar contigo me dicen en Twitter y tal, siempre, o cuando, ahora que me incorporo a Tiny Bear y me dicen, vaya equipazo, bueno, pues, no has trabajado conmigo, ¿sabes? Yo tengo mis defectos. Yo tengo cosas que no sé hacer y tengo cosas que hay muchas, obviamente, y cosas que tengo que mejorar. Lo que pasa es que te haces una imagen porque yo normalmente hablo sobre todo en Twitter de cosas que conozco y cosas así. Entonces, das una imagen y a veces eso, ¿qué ocurre? Pues que la gente, sobre todo gente más junior, nos mira como referentes, como espejos a los que mirar y eso les impone un nivel de exigencia que no es el apropiado. O sea, te pongo, yo llevo veintipico años trabajando en esto. He tenido mis fases muy malas y he tenido mis fases muy buenas y hablo de muchas cosas porque han pasado veintipico años. Entonces, si tú llevas en la industria de tres años, no tienes por qué ser, yo qué sé, es que iba a poner un ejemplo de programadores también que todos tenemos como referentes, ¿vale? Pero esas personas llevan ahí trabajando, yo sé, José Balin, el de Elixir. Bueno, tú no tienes que ser él, ¿vale? Y entonces, lo que pasa es que mucha gente, y yo era así antes, nos imponíamos el, ostras, es que fíjate todo lo que hace esta persona, es que fíjate, y lo primero, lo que decía, no tienes por qué ser esa persona y segundo, no sabes toda la realidad que hay detrás de esa persona. Pues sí, pues exactamente, podría añadir mil cosas, pero creo que lo has definido perfectamente. Aquí nos quedamos, Félix, habitualmente nosotros preguntamos sobre accionables, pero durante toda la entrevista nos ha sido dando un montón de accionables que la gente puede aplicar, con lo cual yo creo que nos podemos quedar con cada uno de ellos, los resumiremos en el podcast ahí abajo para que quede claro, y a mí me queda una última pregunta, pero primero, agradecerte el tiempo que nos has dedicado y todo lo que nos has contado, y la pregunta es clara, oye, lo has dicho, pero no sé si la gente se ha quedado, ¿dónde te vas? ¿dónde te vas? Pero a trabajar y de vacaciones, las dos cosas, bueno, primero gracias por invitarme, la verdad que ha sido divertido la conversación y espero que haya ayudado en algo, y luego de vacaciones pues voy a estar 20 días descansando, de esos 25 voy a estar en la palma de Gran Canaria, básicamente, porque me apetece así de claro, tumbarme en la playa un rato y no hacer nada después del año y nueve meses que está en Avian Bright, que ha sido la mayor montaña rusa que he vivido en mi vida, aquí le decimos que hemos hecho la mili, que ya estamos preparados para cualquier pantalla y luego ¿dónde me voy? Pues me voy a Tiny Bird que como VIP de ingeniería, que es un reto que me apasiona, sinceramente, miraría ser completamente transparente, yo había aceptado una oferta de Google para irme a Google el día 3 de diciembre y Javi, que yo he trabajado con él, me pegó un toque y me enseñaron lo que tienen y dije, de cabeza, me voy, también porque toda la gente que tienen, la mayoría de la gente que tienen el equipo es gente de la que admiro, la que tengo ganas de conocer profesionalmente porque con Javi sí que he trabajado y además me permite volver al mundo que yo quería que es las startups y al mundo de los datos y bases de datos que también es un mundo que me apasiona, así que es todo un win-win y estoy deseando empezar la verdad. Pues enhorabuena, enhorabuena Félix y muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado, a los que habéis disfrutado de este podcast, sabéis que nos podéis seguir en Spotify, nos podéis seguir en Apple Podcast, nos podéis seguir en LinkedIn, en YouTube, en Twitter, nos podéis seguir donde queráis, vamos a seguir mejorando y esperemos que hayáis disfrutado.